El sintético videotutorial pretende mostrar en forma rápida cómo el juzgado envía una cédula electrónica. Para ello, dentro de la ficha del expediente, van a confeccionar la cédula, firmarla digitalmente y también van a tener que registrar el domicilio electrónico constituido del profesional. Para ello, teniendo esas dos condiciones, ingresarán a la operación notificaciones dentro del conjunto botoneras de la ficha del expediente. Nueva notificación. Vamos a notificar a las partes. Vamos a notificar a la parte actora. Con copias no y sin copias acompañar el motivo. Y el documento a notificar, en este caso es la cédula, vamos a seleccionar el documento que está firmado digitalmente. Guardamos la notificación. Se crea esa cédula en un estado borrador. Y para poder notificarlo, enviar esa notificación, debemos ingresar a la lupa. Podemos comprobar, ver el contenido, controlar el contenido del documento, que se encuentra firmado digitalmente. Y procedemos a enviar la notificación. Al enviar la notificación, genera la fecha de envío, cambió el estado o ha enviado, el remitente al destinatario y la fecha de vencimiento en estadio del mandejo. Volvemos a la ficha del expediente y corroboramos en la sección documentos que se generó automáticamente el comprobante de envío por parte del juzgado. Entonces, nos vemos mañana para realizar la parte práctica. Muchas gracias.